¡Aplausos! 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 Muchísimas gracias, Listo. Áfidamente pertenece el micro para dedicar las palabras al público, a su familia, a sus seguidores, a la gente que se ha apoyado del gimnasio desde el primer día, que ha aguantado con humor, el mío, ¿verdad? ¡Que es un momento! ¡Gracias! ¡Que es un horror! ¡Chisco! 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 Simplemente gracias a la gente que también lo ve, a mi preparador Chisco, a mis amigos, a mi madre, a mi novia, a mi señor iniciador, a todos por estar aquí y esperemos que el año que viene podamos querernos más, seamos más gente y podamos cumplir nuestro sueño que es este grupo de Baleares. Muchas gracias a todos y hasta el año que viene. ¡Te queremos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!